Entonces, amigos, por el valle traía un camino que pasaba por aquí y luego se dirigía a la ciudad del Cusco. Entonces, en este valle existía un tambo, un lugar de descanso. Esto era su nombre antes, tambo. Y ahora toma su nombre Ollantay Tambo al pasar una historia romántica en este lugar. Ollantay se había enamorado de la hija del rey, este general, que había tenido grandes batallas, conquistas. Entonces, este general enamorado de la princesa, y la princesa también perdidamente enamorado de este general, el inca, Ollantay, va ante el palacio del inca a pedirle la mano de su hija. Le dice, señor, a cambio de mis victorias ya nada, yo le pido la mano de tu hija, de Cusi Coydur, una princesa ahí. Cusi, esa está la alegre, Coydur Estrellas. Su nombre de esta princesa se llamaba Estrella Alegre. Entonces, al oír esto, el inca le cedió la mano de su hija, ¿sí? No, lo mató. No, no. Le dijo a Ollantay, Ollantay, no mires tan arriba que el sol te puede quemar. Tú para mí eres un simple soldado. El inca había sido totalmente rechazado por el inca. Él, al ser rechazado por el inca, tomó sus miles de soldados que tenían a su mandato. Sus soldados eran leales y fieles a Ollantay. Con sus soldados, desde el Cusco se vino a este valle a resistirse, a rebelarse contra el inca. Mientras esto, al ver esto, el inca manda a encerrar a su hija en el ajayahuasi. ¿Qué era el ajayahuasi, mis amigos? El ajayahuasi fue la casa de las escogidas del sol. Ahí lo mandó a encerrar a su hija, pues el inca no sabía que su hija había ya quedado embarazada en este amorío de Ollantay y Cuscoi. En el ajayahuasi nace una pequeña princesa llamada Imazuma. Imazuma, al español, la más bonita. Así se llamaban las princesas incas. Dice que esta resistencia de Ollantay duró más de seis años. Durante todo este tiempo, el inca mandaba ejércitos de soldados a arrestar a este rebelde general Ollantay. Y sus soldados de Ollantay solamente protegían dos hijos de este valle. El valle de Guillo, Patacante, que está por aquí, y por el valle sagrado por donde hemos ingresado. Ahí, en estos dos cañones, estaban fuertemente armados soldados de Ollantay resistiéndose contra el ejército del inca. Al pasar todo este tiempo, el inca había dejado su poder a su primer hijo. Su primer hijo del inca, que era el inca Tupac Yupan, él sabía que su hermano sufría en el ajayahuas con una pequeña princesa. Y mientras su general se seguía resistiéndose desde este valle contra el inca, él recién acepta el matrimonio de su hermana con su general. Entonces, mis amigos, Ollantay deja estas tierras, recién se va a la capital del Cusco, a casarse con su esposa Kusikoyu y su pequeña hija Ismasungo. El amor también trinjado en aquella época de los indas. En todas las épocas, se dice. Desde entonces, este valle, este lugar, tomaría su nombre de este general. El Ollantay Tambo, el refugio de Ollantay o el descanso de Ollantay. Refugio, hospedaje, albergue, ¿no? Una arquitectura impresionante. Piedra sobre piedra. Ya no utilizan el barro como pegamento amalgama, simplemente piedra sobre piedra con un estilo de la más chimbrada, agarre piedra con piedra. Un templo de las diez ventanas en la parte alta. Luego, más arriba, está el templo del Sol. El templo del Sol, que recién se estaba comenzando a construir aquí, quedó a la mitad de la construcción. El templo del Sol, que recién se estaba comenzando a construir aquí, la montaña que tenemos al frente. Su nombre es Pincuiluna, la montaña de Pincuiluna. Pincuiluna es un instrumento de viento de los fincas. En la montaña de Pincuiluna, a la mano derecha, se ve una construcción. ¿Ven una construcción? A la mano derecha. Al hacer excavaciones, estudios en este lugar, encontraron fuentes de vacijas de agua. Entonces, se cree que fue un observatorio astronómico. Justo a la mitad, podemos ver varias edificaciones en un solo sector. Pero, vean, las edificaciones que teníamos frente a nosotros, estos medios, fueron graneros, holcas, depósito de alimentos de los incas. Los primeros guías aquí en Oriante Itambo, antes el guirismo era en fin. Cualquiera persona podía interpretar a sus criterios sobre este lugar. Los primeros guías interpretaban de aquella montaña que fueron cárceles incas. Porque las ventanas son muy largas. Dicen que las ventanas estaban amarrados a aquellos presos que tenían los incas. Los incas han tenido cárceles. Los incas tenían tres leyes y estos eran suficientes. Amasúa, Amayuya, Amayuya, Amasúa, Amasúa, no robes. Amayuya, no mientas. Amayuya, no se asociaste. ¿Ok? Tres leyes. Suficientes. Muy bien. Amasúa, nadie robaba. Aquel que robaba perdía un dedo, seguía robando, perdía una mano. La tercera vez dejaba de existir. ¿Quién iba a robar amigos? Deberíamos retomar esa ley que tuvieron los incas, ¿no? Sí. Muchos creen que nos quedamos sin habitantes, muchos dicen que nos quedamos sin políticos. ¿No? No había rateros. No mentía. Aquel que mentía era cortado su lengua, perdía su habla. Entonces nadie mentía. No habían ociosos. En aquella época la educación solamente para la nobleza. En eso erraron los incas. A la llegada de los españoles no había gente preparada. Solamente los nobles tenían educación. Y la gente del pueblo, los niños aprendían de sus abuelos. Todos tenían trabajo, ¿no? Todos tenían que elaborar. Entonces no habían ociosos. No fueron carcas. ¿Qué fueron aquellas construcciones? Hasta el hacer estudios en este lugar. Se encontraban aquellos alimentos que almacenaban en este lugar. Carne seca, papas deshidratadas, granos, de lave. Granas almacenadas en esos graneros que vemos aquí. En alguna parte alta, seca y fresca, se podía conservar aquellos alimentos por más tiempo. En las bases de aquellos graneros. En la muña, la mesa que les entré en este lugar es de seco. Se le ponía en la base, luego se le cubría. Y luego, esto podía aguantar 5, 4, 3 años. Podía conservarse estos alimentos gracias a la muña. La muña no deje ingresar a ningún bicho a consumir de estos alimentos. Lo repelé. Estas construcciones fueron sectores militares. Los militares desde allá protegían la ciudad que tenían aquí. Entonces fue un punto de control de la construcción que vimos por allá. El sector militar. Amigos, este rostro que tenemos aquí, los pobladores de aquí lo conocen como al dios Pilufa. Pues la historia lo reconoce a veces como el dios Viracocha. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el dios Viracocha? El dios Viracocha en quechua, traducido al español, simplemente señor. La traducción, señor. Entonces este señor, este dios, tenía un nombre muy largo. Los incas conocían como un nombre muy extenso. Su nombre del dios Viracocha fue así. Apu Contiti Iliatexi Viracocha Pachayachach. ¿Entendieron? Apu Contiti, Apu Contiti, son los dioses supremos. Terzi Viracocha, señor de los señores. Y Pacha Yachachi. Pacha es el mundo donde vivimos nosotros. Yachachi es enseñar. El dios creador de este mundo te enseñó a los habitantes de este mundo. Y trajo la abundancia. El dios creador de este mundo te enseñó a los habitantes de este mundo. El dios creador de este mundo te enseñó a los habitantes de este mundo. El dios creador de este mundo te enseñó a los habitantes de este mundo. El dios creador de este mundo te enseñó a los habitantes de este mundo. El dios creador de este mundo te enseñó a los habitantes de este mundo. El dios creador de este mundo te enseñó a los habitantes de este mundo. El dios creador de este mundo te enseñó a los habitantes de este mundo. El dios creador de este mundo te enseñó a los habitantes de este mundo.